¿Riobo, cariño, de verdad quieres hacer esto? Sí, Paula. Sí, quiero, sí. Esta tarde me iba a comprar ropa, no me voy a comprar ropa precisamente para hacer esto. Dímelo, dímelo de Riobo y los Ryovers. Para Koi y los Koisitos. Para Koi y los Koisitos. Este tío es demasiado poco viral en internet para lo que es. Víctor le dice a Joel. ¡Joel! En mi motora. Pero de momento Joel le dice a Víctor. ¡Desayuna con huevo! Pero de momento Víctor le dice a Joel. ¡Toma mango! De repente entonces Joel le dice a Víctor. ¡Quisiera ser una mosca! Este tío es increíble. Para pararme en tu piel. Es lo mejor de internet este tío. De repente Víctor le dice a Joel. ¡Yo soy yo! De momento Joel le dice a Víctor. ¡Feliz Navidad! Y de momento Víctor le dice a Joel. ¡Feliz Año Nuevo! Se abrazan y se alejan por el distanciamiento social del coronavirus. ¡Víctor y Joel! ¡Víctor y Joel! ¡Víctor y Joel! ¡Víctor de JV! ¡Jovani Gran! ¡Jovani Vásquez! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¡Dios les bendiga! ¡2020-2021! ¡Prá! Es el mejor. Gente, si no conocía a Giovani Vásquez. Es un tío... A ver, yo no sé a qué se dedica. Es como un actor y tal. ¿No? O sea, no entiendo exactamente a qué se dedica. Es una celebridad de redes sociales. Cantante, actor... Es un poco mocatriz, ¿no? Modelo, cantante, actriz. Es un poco eso. Y él tiene lo típico de que le puedes pagar para que te mandes saludos, ¿vale? Y tiene vídeos como el de Sábado, que es icónico. ¡Sábado! Es que es histórico. Es histórico esto. Le pagaron para que saludase a Elden Ring por su salida, ¿vale? Cuando salía Elden Ring, el videojuego, alguien pagó para que le diese la enhorabuena por su salida a Elden Ring. Por la salida de Elden Ring. Elden Ring. Es tu salida. Yo no puedo con esto, tío. Elden Ring. Es tu salida. Por la salida de Elden Ring. Elden Ring. Es tu salida. Es tu salida. Saliste del videojuego. Un saludito a la Skrrr. Y en verdad a todos ustedes de Elden Ring. Elden Ring. Skrrr. Elden Ring. No puedo. Elden Ring. Oye, mira, bendiciones. Esto es una barbaridad. O sea, esto no tiene sentido. Y aquí ya yo entiendo que tú pagas por un minuto de saludo. Él ya no sabe qué decir y pasa esto, ¿vale? El azotico, ya tú sabes. Giovanni Gran, Giovanni Vázquez, J.U. Es de Puerto Rico. Puesto un cambio desde cambio.com. Vídeo saludo. Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. Este es el videojuego. Vídeo saludo. Copa, 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 copa. Es el mejor día. Lagartijo, iguana, lagarto. Lagartijo, iguana, lagarto. Desayuna con huevo. Jugo de China del bueno. Desayuna con huevo. Sin culpa. Este es Giovanni de Puerto Rico para el mundo entero. Oscuridad y luz. Luz y oscuridad. Este no lo había visto. O sea, este me salió el otro día, pero no lo vi. Luz, oscuridad. Luz y oscuridad. Oscuridad y luz. Feliz aniversario 20. Kingdom Hearts. Oye, también quiero felicitar. Sí, sí, Mickey. Mikey, Mickey. Y también quiero felicitar. A Sora por su cumpleaños. Sora. 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 Que cumplan mucho más. Happy birthday to you. Sora, que cumplan mucho más. Y a ti, Mickey. Felicidades en tu 20 aniversario Kingdom Hearts. También quiero saludar a Yoko, que es compositora. Yoko Shimomura. Y también quiero saludar a Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura, que es director. Así que quiero de verdad decirles que oscuridad y luz. Luz y oscuridad. Yeah. No puedo poner este vídeo. Es el mejor. Igual que marzo de 2022. Pre. Pre. Pasado. Y esta es una canción suya normal, ¿no? No, pero que el tío canta bien, ¿eh? Es que es todo tan aleatorio, tío. Que no tiene sentido. Tiene una mirada penetrante. Te mira el alma este tío. Y ahora estoy aquí, pensándote, diciendo que, ya te perdí. Oye, no canta mal, ¿eh? No canta mal, ¿eh? Canción de desamor, gente. Live. Live. Ya no le habla. Uh, gafas perronas, ¿eh? Voy a pagarle a Giovanni Vázquez para que ponga un saludo. No, no, voy a pagarlo, gente. Voy a pagarlo. Quiere un saludo para otra persona. Para su nombre, Koi. Son... El saludo es de Riobo. Le pongo nombre de Riobo y le pongo con una tilde al final, para que lo diga bien. Riobo. ¿Cuál es la ocasión, gente? Por su cumpleaños, ¿no? ¿Cuándo es el cumpleaños de ellos? Está la fecha, claro. La fecha al revés. Entonces, es el 12-15. Gente, si os suscribís al canal, lo agradezco. Que me voy a gastar 100 euros en que Giovanni Vázquez felicita a Koi. La verdad es que es una cosa que yo agradezco, la verdad. ¿Cuántos años cumplen? Uno. ¿Qué hará para su cumpleaños? Un evento con muchos invitados. Hay algo especial sobre Koi y los Koisitos que quiere que Giovanni Vázquez sepa. Que son un equipo de eSports. Es su primer aniversario. Y su frase favorita es... No puedo, tengo Koi, gente. Nos sobran 20 caracteres, gente. Porque si luego añado extras, son 24 euros más. Por lo que sea. Y son funcionarios. ¿Para quién es este cambio? ¿Para Koi y los Koisitos? La ocasión es el cumpleaños. Cumplen el 15 del 12. Cumplen un año. Hará por su cumpleaños un evento con muchos invitados y una partida de exhibición de Liga de las Leyendas, LOL, y presentar su equipo de Valorant. Y que son un equipo de eSports. Es su primer aniversario. Y su frase favorita es... No puedo, tengo Koi, gente. Y son funcionarios. Mete un XD. Aquí por la cara pongo XD. No, no. Ocultar este vídeo del perfil de Giovanni Vázquez. No, que se vea en el perfil, ¿no? Continuar. Vale. 98,82. Tarifa de servicio 4,71. Bueno. Espero que esté mejor por ti con las subs, ¿eh? Yo no entiendo qué estamos haciendo, gente. Río, cariño. ¿De verdad quieres hacer esto? Sí, Paula. Sí quiero, sí. Esta tarde me iba a comprar ropa. No me voy a comprar ropa precisamente para hacer esto. Lo completan máximo siete días. Hostia, gente. Se viene. Dímelo, dímelo. De Río Bó y los Ríovers. Para Koi y los Koisitos. Para Koi y los Koisitos. De Río Bó y los Ríovers. 15 de diciembre de 2022. Tarde, pero seguro mejor tarde que nunca. JV Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. Un evento con muchos invitados. Obviamente es una partida de la exhibición de la Liga de las Leyendas. Presento el equipo Valorant. Ustedes que son el equipo de sports. Y es su primer aniversario. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga. No puedo. Tengo Koi, gente. No puedo. Tengo K-O-I. K-O-I. No puedo. Tengo K-O-I. No puedo. Tengo Koi. Giovanni Vázquez, J-O-I. Desde Puerto Rico. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Felicidades, mi gente. A ustedes. Koi y los Koisitos. Saludos a los funcionarios. I am Filos. Saludos a los funcionarios. No puedo.